Esa sí fui a verla con mi hija, y te amo. ¿Verdad que sí? Estuvo bien padre. Sí, a ella le mueve mucho el teatro. Entonces también los traje, para que sepan dónde estoy yo de viernes a domingo. Porque, al contrario, a mí me halaga muchísimo que, igual que a ellos que en el colegio le digan, es que tu mamá es súper buena actriz, Natalia llega y me dice, ay, te chulieron tanto. Bueno, a ti te pasó. A mí me pasó. De chiquilla, ¿no? Yo llegaba, o sea, yo llegaba, cuando mi mamá me decía, hoy puedo ir por ti al colegio, tú así. No, yo lo anunciaba a mis maestros para que me subieran las calis de mate. Entonces era profesión, Mariano. No, bueno, mil por ciento. Ay, hoy viene mi mamá por mí. Si quieren la saludan y todo, porque viene con un chorro de tiempo. Les doy chato. Claro. Y yo, ma, ese prop, Mariano, tengo 5.9, ya para que me den 6.2, please. Y abrázalo, dile, ay, señor Mariano. Lo que hay.